Hola amigos, bienvenidos como siempre a Chulas Deco, mi nombre es Cristina y en el video de hoy vamos a estar probando Yerba Mate La Tranquera Es una Yerba Mate muy común acá en Argentina, la podemos encontrar en cualquier supermercado Así que voy a probar esta Yerba Mate, no la había probado nunca, es la primera vez que la voy a probar Espero que les guste esta devolución, este review de Yerba Mate que les voy a estar dando Y como acá en Chulas Deco se comparte lo mejor, ¡iniciamos! Vamos a arrancar con este review, bueno primero les voy a contar un poquito Acá tenemos Yerba Mate La Tranquera por lo que estuve leyendo en el paquetito Es una Yerba Mate misionera de Argentina, una Yerba Mate tradicional, encontré dos Estaba esta, que es la tradicional y si no había una que decía suave, dije esta es bastante fuerte Si hay dos opciones, por lo menos en mi supermercado, no se si hay otras opciones me pueden dejar en los comentarios Antes que nada, suscríbete a Chulas Deco para seguir viendo y para conocer todo acerca de la Yerba Mate En este caso voy a seguir probando más Yerba Mate, así que suscríbete y dejame tu like Bueno, como verán tiene un caballito ahí, un paquete de calidad también se siente como que conserva bastante bien la Yerba Mate Eso es muy importante, y bueno vamos a arrancar a probar esta Yerba Mate con palo Y de Misiones Argentina, bueno, arrancamos Bueno les muestro la molienda de esta Yerba Mate, una molienda media compuesta por hojas, palo y polvo De un color bastante parejo Arrancamos con esta, preparamos nuestro mate, nuestro matecito, así, tres cuarta parte como ya saben Bueno esta es una Yerba Mate, la verdad que nunca la probé, si bien es muy común, la encontramos mucho en Argentina Bueno obviamente es una Yerba Mate, la encontramos es una Yerba Mate muy común en el sentido de que es bastante consumida Por los argentinos y se encuentra en todos los supermercados, yo nunca la había probado así que es la primera vez Vamos a ver que tal, ayer ahorita Bueno, en cuestión de, logro ver en cuestión de lo que es palo, hojas y polvillo, bastante bien Está bastante equilibrado, no le veo que tengan exceso algo, si, está bastante equilibrado Con respecto a la montanita del mate, primero cuando se arranca cebar el mate se pone agua un poco más bajita que el agua del termo, si Yo lo que suelo hacer es que mientras se va calentando el agua del mate, antes de que se caliente y llegue a la temperatura Ya voy formando la montanita mientras espero, entonces utilizo el agua más tibecita Yo ahora les estoy mostrando como preparo un mate y lo utilizo con el termo, si De igual manera, también se puede preparar así el mate, se puede preparar como lo estoy preparando O sea, de las dos maneras está bien, para quienes utilizan también con el agua un poquito más fría, está bien, si Yo en este caso lo hago así, pero no pasa nada, normalmente yo hago eso en casa Pero si estoy en otro lugar y no tengo la comodidad, utilizo el agua del termo y no pasa nada, el mate se puede realizar igual de esta manera Bueno, mientras esperamos que se absorba un poquito, colocamos la bombilla de nuestro querido mate Bueno, vamos agregando el agüita, ya para tomar, vamos a ver que tal esta yerbita La tranquera Tiene el aroma así, es muy rico el aroma que se siente de la tranquera Voy a tomar un par de matecitos, así les digo bien, bien lo que me pasa con el tallero Bueno, mientras tanto les voy a mostrar la espumosidad de esta yerba mate El momento de mostrar la espumosidad de esta yerba mate, como se puede ver ahí, es una espumosidad bastante baja Una yerba mate que la verdad, lo primero que voy a decir de esta yerba mate es que tiene un aroma bastante intenso Que es rico sentirse el olor a yerba mate, es como que eso me gusta a mi, sentir su aroma En cuestión de sabor también es bastante fuerte, es un sabor intenso Pero no es desagradable Personalmente me gustan que no sean muy suaves Y esta me gustó, me gustó, es de acá Es de acá, así que para los amantes también de las yerba mates Con un poquito de sabor o con un poquito más de sabor, que les gusta el mate amargo Y les va a gustar, les va a gustar El precio de que me salió esta yerba mate de 190 pesos la encontré en el supermercado cerca de casa Así que bueno, un precio bastante común o lo que están más o menos las yerba mates las más consumidas Contame si en tu ciudad o donde vos vivís, a qué precio la encontrás Si me estás viendo desde otro país, contame si encontrás yerba mate en la tranquera Vamos a la pregunta de la semana, la preguntita de la semana ¿Cómo esta yerba se caracteriza por su aroma y su sabor? Quiero que me dejes en los comentarios qué yerba mate preferís Si la tranquera tradicional, la tranquera suave, esta es un poquito más fuerte Así que dejame en comentarios cuál es tu preferida Y como siempre amigos, no olviden compartir con sus amigos materos Obviamente suscribirse a este canal para no perderte ningún videito Y ser parte de esta comunidad matera que es lo más Y seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok y acá por supuesto Como lo ven ahí, como arrobachuladasdeco Muchas gracias amigos, un saludo para todos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!